Hola amigos de Cáncer, bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a realizar la lectura correspondiente a tu presente, el aquí y ahora. Vamos a darle vibración a las cartas con el cuenco y comenzamos tu lectura. Cáncer, dice así, comienzas a vivir tu nueva etapa, comienzas a vivir y disfrutar tu nueva vida. Vienen nuevos cánticos, vienen nuevas vibraciones, nuevos sonidos a tu vida, producto de esta vibración que viene desde lo alto. Siento que vas a empezar a disfrutar la vida de una manera consciente, siento que vas a estar muy conectado y conectada con la verdad, con la luz, con el amor incondicional de Dios y eso va a ser parte y eso se va a integrar en tu nueva vida. Comienza un nuevo periodo para ti, disfrútalo al máximo. Siento que muchas personas de cáncer en su vida no han disfrutado de una manera consciente y ahora viene eso, viene disfrutar conscientemente de la felicidad y del amor que Dios te va a brindar. Vamos a acompañar este mensaje con las cartas. Vamos a ver también cómo está tu presente, perdón, el aquí, ay, perdón, tu consciente inconsciente, eso quise decir, tu consciente inconsciente a través del tarot ocho zen y también los ángeles de la abundancia. ¿Qué mensaje tienen para cáncer? Tu decreto en positivo para que lo puedas mencionar tres veces al día, por diez días o doce días aproximadamente, lo puedes escribir e ir mencionándolo durante el día. Y así vas a ir subiendo tu vibración, limpiando tu aura y fortaleciendo, mejor dicho, tu aura. Vamos a ver lo que traes de otra vida que pueda estar obstaculizando tu presente. Bueno, cayeron muchas cartas, vamos a pedir solamente una porque tengo que leer del libro para que puedas entender correctamente el mensaje. Vamos a pedir a Dios un mensaje para cáncer. Bien, comenzamos tu lectura. El nueve de espadas es la primera carta que aparece en tu lectura. Vamos a canalizar, vamos a pedir a Dios que nos muestre qué es lo que está ocurriendo con cáncer, ya que esta carta habla de dolor. Siento a través de la carta que muchas personas de cáncer se han sentido culpables por algunas cosas que han aparecido en estas últimas horas o últimos días en tu presente, desde el momento en que veas este video. Estás sintiendo un arrepentimiento, una culpa, algo que no hiciste porque se manifestó a través de un sueño o a través de una canalización o a través de una percepción tuya. Canalizaste algo, algo del pasado y te diste cuenta que en algo, algo no hiciste o en algo fallaste. ¿Qué es lo que te está diciendo a través de una vibración esta carta? Dice que no te sientas culpable porque en ese minuto de tu vida fue lo que tú pudiste ver, no pudiste dar más de lo que diste en ese minuto. Si hoy en día te sientes arrepentida, frustrada, enojada, enrabiada contigo misma y mismo porque no hiciste más de lo que podías en un pasado, ya no te sientas culpable porque cuando en ese momento de tu vida que fue en un pasado no eras quizás consciente, quizás no vistes más allá de lo que vieron tus ojos, quizás no tenías una conexión espiritual, quizás estabas en otra etapa de tu vida, probablemente estabas con una depresión y no te habías dado cuenta o probablemente estabas sumergido en el inconsciente de nuestra mente inconsciente y eso no te permite ver las cosas con claridad. Fue lo que pudiste hacer, fue lo que pudiste entregar en ese minuto. No te arrepientas, no te sientas culpable porque eso está atormentando tu descanso. No estás en este minuto de tu vida descansando lo necesario para poder tener la energía suficiente durante el día. Estás con algunas confusiones mentales porque llegan recuerdos del pasado que te atormentan o te acusan. Quizás tu mente está haciendo este juego de acusarte por aquello que no hiciste y eso te mantiene un tanto paralizada y no te permite descansar de una manera correcta. Luego tenemos el haz de bastos y habla de una iniciación con respecto a tu energía, a tu entrega, a empoderarte de lo que realmente tienes hoy en día. Dice el maestro, recoge todo aquello que hayas obtenido de un pasado, transmútalo en tu presente y eso va a generar y vas a formar un basto de fortaleza. Vas a generar en tu vida el orgullo de una manera, no es orgullo para humillar, sino que el orgullo de ti mismo, de sentirte orgulloso de lo que has alcanzado hasta el día de hoy. Es lo que has podido lograr. Cada día nos vamos perfeccionando, cada día vamos evolucionando. No mires tanto el pasado, siento que estás mirando el pasado con tristeza, con melancolía. Hay unas decisiones que tomaste en el pasado que hoy en el presente te arrepientes porque dices podría haber tomado este otro camino y ahora estás viendo todas las posibilidades del pasado con mucha facilidad. Pero ¿qué pasa con tu presente? ¿Estás viendo las mismas oportunidades de una manera amplia, todas las oportunidades y opciones que tienes en el presente? Lo más probable no, porque estás mirando hacia el pasado, estás poniendo tu atención en el pasado. Ahora esta carta te dice que te enfoques en tu presente, recopila todo aquello que hayas obtenido de un pasado, transmútalo a positivo agradeciendo. Esa es la clave, dice el maestro, para que puedas transmutar todo aquello del pasado que hoy sea un tropiezo, un obstáculo en tu vida, transmútalo con amor agradeciendo. Cada cosa que viviste en un pasado vas a generar un vuelco en tu vida y eso es lo que permitirá esta nueva etapa, esta nueva vida para ti. Dios es tu respaldo, que no te olvides de eso. ¡Qué carta más fabulosa! La mejor carta del tarot, la carta del mundo. Liberación, viajes, se cumplen tus sueños. Vas a cumplir un sueño a través de un viaje. Es un viaje que vas a realizar a un lugar donde estás conectando con la naturaleza. Lo más probable que en ese lugar donde vayas, no importa cuánto te demores para que llegue el día de ese viaje, por todo lo que está pasando, probablemente ese viaje esté quizás para cuatro meses más, tres meses más, dos meses más. No importa el tiempo. Lo que sí debes saber es que en ese viaje vas a conectar con la naturaleza. La naturaleza te va a responder. Vas a sentir la energía, la vibración, la vitalidad de la naturaleza. Luego de eso vas a conectar con Dios en ese lugar. Ese viaje que vas a realizar, puede ser de una hora, puede ser en otro país, puede ser en cualquier parte, en cualquier rincón del mundo, pero está relacionado con la naturaleza. Y es ahí donde vas a contemplar la belleza de Dios, el amor de Dios. Te van a entregar un mensaje. Dios te va a decir por qué no debes arrepentirte de lo que viviste en un pasado. Dios te va a dar una palabra clave que va a cambiar tu vida por completo. Probablemente algunas personas se conecten simplemente con el cielo. Otras personas van a conectar con la naturaleza, con el agua, con el río, con piedras, con un árbol, con flores, con plantas, el pasto, el aire, el sol, una nube. Con cualquier cosa que tú veas de la naturaleza es ahí donde vas a encontrar este mensaje y Dios se comunica contigo a través de la naturaleza y es ahí donde te va a dar la información clave del por qué no debes arrepentirte de tu pasado o sentirte culpable. Y eso es lo que trae la liberación. Esta carta habla de una liberación por medio de Dios, por medio de su trono angelical, por sus arcángeles, ángeles guías y maestros. Es una belleza lo que vas a vivir, es algo totalmente fuera de este plano porque vas a conectar con una esfera superior, con una órbita distinta, va a ser un campo energético superior que te va a dar mensajes que van a trascender tu vida por completo. Siento que todo esto va a ocurrir a puertas de tu nueva vida. Todo esto lo vas a vivir de una manera increíble. Mucha liberación veo para cáncer. El aquí y ahora, mira qué hermoso, la carta de la aventura, definitivamente. ¡Guau! Vas a salir de esa oscuridad. Siento que muchas personas de cáncer van a entender cuál es el propósito divino. Vas a querer conocer a Dios, vas a querer estar bajo su amparo, en su luz, vas a querer que su luz esté rodeando y envolviendo tu vida por completo y eso es lo que te dará una protección especial. Y desde ahí parte tu aventura. Esta nueva vida va a ser llena de aventuras cáncer. Créelo, porque así lo siento y me lo están diciendo los maestros. Esta nueva vida y este nuevo cambio que vas a empezar, esta nueva iniciación, viene llena de matices, colores, olores, personas, vivencias, totalmente llena de aventuras. Vas a estar en una etapa donde una cosa tras otra te va a dar una felicidad, una alegría, un entusiasmo. Quizás entre medio van a haber ciertas dificultades, pero con esa alegría y entusiasmo y esa... Como te vas a empapar de todo el amor de Dios y la energía de Dios, vas a poder transmutarlo desde esa base. Así es que todo lo que venga para ti sea lleno de bendiciones y es una aventura. Vas a estar como un niño, como una niña disfrutando de esta vida y de este nuevo cambio. Siento que sales de esa oscuridad. Luego viene tu angelito de la abundancia, colaboración y dice... Acoge alianzas saludables y constructivas en tu vida personal y profesional y como resultado de ellas os beneficiaréis ambas partes. Recibirás la ayuda del cielo y de una persona que aportará las destrezas y los recursos necesarios. Lo más probable que cáncer tenga la ayuda de una persona profesional o una persona que trabaje con la mediunidad, con canalizaciones, con la espiritualidad o con Dios directamente, te va a ayudar y va a aportar mucho en tu propósito vital. Y también mientras leía el mensaje, el maestro me dijo que vas a tener muchos encuentros y reuniones con personas donde vas a reír mucho, donde te vas a contagiar de una energía muy positiva y eso también te va a ayudar mucho a conectar con tu propósito vital. O me faltó, me acabo de dar cuenta, tu consejo de sabiduría de un curso de milagros. Lo vamos a leer inmediatamente. Dice así... La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Guau, escríbelo, léelo mil veces y vas a encontrar la profundidad de la respuesta a lo que hayas vivido en un momento, en alguna vivencia de tu vida. Tu decreto en positivo. Me gusto tal y como soy y no tengo que ser perfecto para quererme. El amor incondicional es el mejor regalo que puedo hacer. Increíble este decreto que también lo puedes escribir por 10 a 12 días, estar repitiéndolo para que eleves tu aura, tu vibración y tu energía. Fortalecer tu aura. Vamos a ver la carta de vidas pasadas. ¿Qué es lo que está obstaculizando tu presente que traigas de otra vida? O simplemente cáncer, lo que no veas y traigas de otra vida potenciado y ya trabajado o ya aprendido. Vamos a ver la carta. Guau, qué hermoso. Mira, sumo sacerdote o sacerdotiza. Lo más probable ya traigas desde otra vida conocimientos ancestrales y seas un curador o una persona que esté siempre ayudando y sanando y no lo estás desarrollando porque todavía quizás no lo has visto de una manera consciente o nadie te lo ha revelado. Recuerda que en la carta de la colaboración aparece una persona que va a ayudarte a través de la canalización o la mediunidad. Así es que lo más probable ahí llegue esa revelación para ti, que quizás ya seas un curador, una sanadora. Vamos a leer el mensaje que está preparado para ti. Dice así. Sanación, de enseñanza y de asistencia al mundo. Esta carta te invita a que te despojes de la inseguridad que sientes hacia tu capacidad espiritual o de cualquier temor que albergues porque los demás conozcan de tus creencias. Lo más probable lo sepas, pero tienes miedo que tu familia, que la gente, tus amigos, tus vecinos sepan que eres un curador ancestral, que eres un sanador por excelencia, porque ya lo aprendiste en otra vida. Y en esta vida tienes que seguir quizás ese legado, ese propósito vital. Quizás antes de nacer ya hiciste ese acuerdo, pero es vergüenza o es miedo a que los demás te vayan a criticar, que los demás digan eso no existe o que la sanación no existe o cómo vas a curar con las manos, quién eres tú, etc. Siempre ocurre en eso. Siempre ocurre eso de que las personas empiezan a dudar de tu capacidad o de tu don porque no creen en ellos mismos. Entonces esto lo más probable lo tengas muy guardadito y lo más probable que en esta lectura lo que te estén invitando es que lo desarrolles y lo pongas a disposición de los demás de la humanidad. Cáncer, espero que esta lectura haya sido resonante contigo. Nos vemos la próxima semana y que Dios te siga bendiciendo. Chau, chau.